Estamos terminando con arte, con cultura, sabiendo de que esta manera de poder dar lucha y poder revertir esta situación es necesario encontrarnos también desde otro espacio, desde un espacio que nos permita recrearnos para poder reoxigenarnos y poder enfrentar esta etapa que ya está siendo pesada, dura, pero está siendo muy sostenida por los estudiantes, por los docentes está siendo conquistada desde ayer de una asamblea numerosa que ha dado mandato para que continuemos con la medida de fuerza hasta que no haya una propuesta razonable por parte del gobierno nacional Entonces, bueno, estamos terminando muy conformes porque la semana la habíamos empezado de una manera que nos generaba mucha intriga mucha inseguridad de cómo iban a estar los docentes apoyando la medida y bueno, hoy podemos decir que hubo un alto acatamiento al comienzo de este segundo cuatrimestre y bueno, eso nos permite pensar en que nos va a ser fácil poder generar, digamos, caernos así nomás frente a lo que ha dilatado tanto el gobierno Un festival es una buena herramienta para movilizar a los jóvenes y para también concientizarlos sobre que ellos también son perjudicados por esta situación Sí, por supuesto, digamos, la música es lo que a nosotros nos permite entrar en diálogo con otros lenguajes con la comunidad, con los mismos estudiantes y bueno, por eso es necesario generar todos los tipos de lenguajes necesarios para poder socializar y comunicar lo que está sucediendo y la cual los jóvenes que hoy se encuentran en la plaza que están en el último año del secundario, dentro de tres veces están decidiendo sus carreras universitarias la mayoría de ellos y bueno, es necesario también acercarles parte de la realidad entonces por eso también nos interesa hacer esta actividad en la plaza, en la plaza central, un día viernes sabiendo que hay mucha juventud y bueno, para poder entrar en diálogo con ellos de esta manera